Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo que transmitimos día a día a través de la señal de la 92.9 de frecuencia modulada. Hola, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de su aparato receptor, ya sea en su casa, en el automóvil, en su dispositivo móvil, su teléfono inteligente y que vamos, nos están escuchando en toda la zona costa de Baja California como también al sur, al sur de Baja California, allá en San Quintín, en nuestra estación hermana La Chula en un enlace que establecemos cada día a través de la señal de Amor Mío como también saludamos a los amigos que nos sintonizan a través de esta señal radiada al sur de los Estados Unidos en California y por supuesto a todo el mundo, incluyendo en la República Mexicana desde nuestro portal en internet www.amormio929fm.com y como también es una costumbre a todos los que nos siguen desde nuestras redes sociales Soy Héctor Polo y les vamos a presentar la información más relevante acontecida este día, viernes afortunadamente ya es viernes parece que no, pero sí llegamos al viernes viernes 16 de febrero del año 2018 vamos a tomarlo con calma relajaditos vea usted que el cielo, el clima es favorable esperemos también que para este fin de semana lo sea y que usted organice sus actividades recreativas, familiares en estos días aprovechando que esté con la familia con los amigos con la pareja y esté bien esté bien aproveche estos días que aun cuando hay una vamos a decir un descenso en las temperaturas de todas formas hay que aprovechar el calor humano y que pues al parecer no vamos a tener precipitación pluvial este fin de semana y vamos a presentarle inmediatamente la información generada aquí en Ensenada en lo que es el estado de Baja California en la República Mexicana y también en todo el mundo pero antes permítame recordarle que usted nos puede seguir a través de nuestra página oficial allí en el Facebook entre búsquenos como xs929fm también usted lo puede hacer a través de la página oficial de su servidor que es arroba Héctor Polo y de una vez le vamos a pasar el número de nuestro WhatsApp o mensajes de texto por si usted desea hacer algún comentario o sugerencia que es el siguiente 646-111-7858 le repito 646-111-7858 exclusivamente mensajes de texto y WhatsApp así pues nos vamos directamente con la información Iniciamos con Ensenada autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaron que la primera semana nacional de salud dos mil dieciocho será organizada del diecisiete al veintitrés de febrero esto quiere decir que a partir del día de mañana inicia esta primera semana nacional de salud en la que serán realizadas quinientas veintiocho mil ciento cincuenta y tres acciones en diferentes rubros Francisco Iván Beltrones Burgos quien es el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad recordó que mediante la medicina preventiva se pueden evitar o contrarrestar efectos de las enfermedades el delegado federal del estado de la ciudad del estado de la ciudad durante toda esta jornada sus treinta y tres unidades de medicina familiar a lo largo y ancho de la entidad como también veinte puestos fijos o semifijos en sitios de alta concentración y ciento ochenta brigadas móviles que serán atendidas con un total de novecientas treinta vacunadores entre los que se incluyen personal de la institución prestadores de servicio promotores de salud y voluntarios entre otros se aplicarán ciento treinta y ocho mil quinientas noventa y siete dosis en todos los biológicos se administrará ácido fólico a un mil doscientos cincuenta mujeres en edad fértil y dos mil quinientas embarazadas además de que serán entregados ciento veintisiete mil doscientos cuarenta y dos sobres de vida suedro oral también serán ofrecidos doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro mensajes preventivos a la población sobre lo que son las enfermedades diarreicas agudas infecciones respiratorias agudas y tétanos neonatal entre las principales acciones que realizará la institución en el estado de Baja California así pues esté usted al pendiente inicia el día de mañana sábado diecisiete de febrero y nos vamos con más información mientras funcionarios de turismo y proturismo aquí en Ensenada reportaron una vamos una gran gran derrama económica de cincuenta y cinco millones de pesos por la celebración del carnaval dos mil dieciocho los comerciantes del boulevard costero registraron a lo largo de diez días pérdidas de entre el setenta y cinco y cien por ciento expresaron que todos los negocios de la plaza marina como un conocido café italiano que tiene entre sus clientes a cruceristas así como los restaurantes y cervecerías del área tuvieron pérdidas importantes señalaron que además de los cercos que colocaron y que impedían el paso a sus negocios hubo días que por confusiones los guardias de seguridad cerraban los accesos desde las seis de la tarde cuando el cierre de esos establecimientos eran entre las diez y las ocho ocho diez de la noche en fin dicen que posiblemente se era alguna situación que le convenía a los intereses pero los intereses de los organizadores estimaron lo que sí hubo fue un desorden basura y caos vial así también señalaron que debido a los tornillos que dejaron en la vialidad al desmontar los puestos al menos dos personas sufrieron ponchaduras daños que tampoco nadie se responsabilizó ni pagarán además lavaron lonas tiraron pintura entre la mira mar y bacheros y dejaron los contenedores privados de basura repletos completamente llenos pletóricos de desperdicio los afectados atribuyeron el desorden y caos vial a la falta de planeación estratégica omisiones e intereses particulares cuando el comercio establecido renta paga impuestos y genera empleo permanente así las cosas este esta queja por parte del comercio organizado en el centro de encenada de lo que fue el saldo este saldo del carnaval dos mil dieciocho que para muchos fue un fiasco en más información de nota roja un hombre y una mujer que al parecer participaron en varios asaltos a mano armada en distintos negocios de camalú al sur del municipio de encenada tuvieron un encuentro a balazos con agentes de la policía municipal hubo un civil y un policía lesionados a las tres de la tarde aproximadamente con 40 minutos allá en la delegación camalú en el fraccionamiento monte albán se encontraba una pareja a quienes en la denuncia anónima se le señaló como involucrados en un robo con violencia suscitado en un establecimiento de la zona los oficiales se trasladaron al punto referido en donde ubicaron a la pareja quienes al percatarse de la presencia policial realizaron disparos de arma de fuego en contra de los uniformados ante el ataque los elementos repelieron y neutralizaron la agresión logrando la detención de los individuos localizaron en las inmediaciones tres armas de fuego los agentes solicitaron apoyo de una ambulancia ya que uno de los agresores presentaba una lesión que al parecer fue realizada por arma de fuego como también un oficial registraba una herida en una mano presuntamente por una caída pues así las cosas todos los días como siempre en encenada hemos darle a cuenta la nota roja desafortunadamente como también en todo lo que es la región de baja california y bueno no se diga también en el país y bueno vamos a conocer sabe entre otras cosas en otra información vamos a conocer cuáles son las condiciones climáticas que estarán imperando este fin de semana en nuestro reporte extendido de tres días para el puerto de encenada en los municipios de baja california como también el resto del país en voz de lluvia silva adelante lluvia gracias héctor detengo el reporte del clima para los próximos días en el estado de baja california iniciamos en el puerto de encenada este viernes tendremos un día parcialmente nublado la temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 10 grados el sábado tendremos un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 12 grados por último el domingo mayormente soleado con una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 11 grados nos vamos ahora playas de rosarito donde este viernes tendremos un día mayormente soleado la temperatura máxima de 24 grados y la mínima de 10 grados con 0% la probabilidad de lluvia seguimos con tijuana este viernes tendremos un día parcialmente nublado la temperatura máxima de 22 grados y la mínima de 8 grados 0% la probabilidad de lluvia continuamos con tecate donde tendremos un viernes parcialmente nublado la temperatura máxima será 22 grados y la mínima de 5 grados de 0% será la probabilidad de lluvia y por último nos vamos a mexicali donde tendremos un viernes parcialmente nublado la temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 7 grados 0% la probabilidad de lluvia y ahora conozcamos lo que nos entrega servicio meteorológico nacional para el resto de la república mexicana la corriente de aire frío en niveles superiores de la atmósfera y el flujo de humedad proveniente del océano pacífico originan lluvias persistentes en baja california sonora y chihuahua además de la posibilidad para la caída de nieve o agua nieve en la sierra de san pedro mártir baja california y en el norte de chihuahua y vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en sonora chihuahua y durango por otra parte se pronostican lluvias con chubascos en veracruz oaxaca y chiapas así como vientos de componente norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de tehuantepec por mi parte es todo soy lluvia silva los espero la próxima regresamos contigo a cabina héctor que tengan un bonito fin de semana gracias lluvia y sabe nos vamos a nuestro primer corte regresamos no le cambie regresamos con héctor polo informa qué bueno que continúa con nosotros debidamente bien informado a través de la señal de amor mío 92.9 de frecuencia modulada y bueno quiero agradecer a la persona que había nos está enviando un mensaje a través del whatsapp con número 646 111 78 58 este es nuestro número de whatsapp para comentarios sugerencias y denuncia ciudadana contaminación 77 nos dice que ya lleva más de un mes que no pasa el camión recolector de basura esto en la colonia escorpión en escorpión qué es lo que está pasando y también suma dentro de su queja las luminarias encendidas todo el día unas están apagadas y otras parpadeando y esto ya lleva meses y por último nos menciona también estoy haciendo el extracto de su mensaje porque sí fue un mensaje bastante amplio nos está diciendo lo de siempre lo de siempre no hay presencia policíaca no pasa la policía no ve ni una siquiera ni una patrulla que de pura casualidad ande allá por la colonia escorpión agradecemos a la persona que a mí nos ha hecho llegar esta esta queja ciudadana y efectivamente yo sé qué está pasando con marco antonio novelo que pues definitivamente el municipio es un desorden primeramente es un asco en todas las calles no nada más esto está ocurriendo ahí en la en la escorpión hemos recibido reportes en varios puntos de la ciudad de encenada que pues definitivamente no pasa el camión recolector de basura y eso que el señor anunció con bombo y platillo ya hace algunos meses que se habían adquirido nuevos camiones dónde están esos camiones señor novelo es un desastre la ciudad es un asco es una cochinada y bueno si de por sí que es una primera necesidad la limpieza quiero suponer que su casa debe estar muy limpia y que ahí sí pasa el camión de la basura porque lo que es el entorno de la zona metropolitana no se diga es peor todavía y estamos recibiendo quejas constantes esto ya es una constante de del cochinero que tiene en su administración y pues la falta de pues de vamos de de fuerza de de liderazgo como alcalde para pues poner en orden poner orden poner en orden a sus subalternos o qué ellos están por arriba de usted o lo están le están viendo la cara y bueno no se digan otros rubros ya hemos hablado mucho acerca de la seguridad aquí en encenada la falta de operativos de vigilancia aleatoria de los de los dispositivos a través de lo que son las bom las bases de operaciones mixtas qué está pasando dónde anda en dónde está metido el alcalde marco antonio novelo que tiene totalmente abandonada esta ciudad no se diga el municipio de encenada así que a ponerse las pilas porque lo contrario esto tarde o temprano va a ser un costo que lo va a pagar y sabe que de cara a las elecciones que ya se vienen y bueno nos vamos ahora con más información el partido del trabajo aquí en baja california sigue renuente a transparentar los gastos realizados por su directiva estatal por lo que su representante julio césar vázquez castillo fue advertido que será multado por el instituto de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales durante la sesión del pleno del instituto de transparencia en baja california se resolvió que ante el incumplimiento de dicho partido y sus representantes se le estableció un plazo máximo de tres días hábiles para atender la solicitud de información que requiere el listado de gastos hechos por la directiva estatal petista en caso de no cumplir con ese requerimiento en el periodo fijado se le aplicará una primera multa por 12 mil 90 pesos lo que no libra ni al representante vázquez castillo y al partido del trabajo de tener que responder a la información requerida la segunda multa podría ir de 150 hasta 1500 unidades de medida de actualización se advierte asimismo al dirigente petista que la información debe proporcionarse en forma clara completa redactada de manera sencilla y de fácil comprensión pues esta falta de cumplimiento por parte del partido del trabajo pues no nos no nos extraña siempre su actuar ha sido sospechoso o como bien decía el clásico en el sospechismo y pues por supuesto que prefiere mejor no dar datos para no ser fiscalizados esa es una de las cosas que también esta actual legislatura la vigésima segunda legislatura del congreso del estado ya debe tomar cartas en el asunto realmente fiscalizar los partidos nadie los toca como este caso ya cualquier partido chiquito como este el partido del trabajo ya puede hasta este brincarse las trancas en lo que es vamos una disposición legal a nivel federal así las cosas y esto pues debe también poner mucha atención el congreso del estado de baja california para ser más estricto y buscar buscar la manera de fiscalizar no nada más a las dependencias de gobierno sino también a los propios partidos al interior de los propios partidos de los recursos y la información que manejan que es de dominio público y bueno nos vamos con más información esta información está generada en la república mexicana fíjese uno es el cazado y otro son los cazadores así define el capitán juan carlos sánchez el papel que asumen las fuerzas armadas ante los brutales choques con miembros de los cárteles de las drogas esto en la zona fronteriza de reinosa una de las ciudades sabe más violentas de aquí en méxico bueno ya baja california pues ahí también está dando sus frutos en materia de violencia a bordo de una unidad conocida como el sancat un vehículo fuertemente blindado atrincherado y con una arma de fuerza de poder de alcance en el techo sánchez realiza un patrullaje por alguna de las zonas más conflictivas de este municipio que estamos hablando de reinosa en el norte del estado de tamaulipas a bordo de este sancat vehículo blindado y con un arma de alto poder en el techo un periodista de la agencia efe junto con tres miembros de las fuerzas armadas recorrieron reinosa una de las ciudades más violentas de méxico se ve una relativa calma algo que no se veía en el mes de enero en donde se presentaron distintos choques entre fuerzas federales y narcotraficantes en estos enfrentamientos fallecieron al menos diez personas entre ella un militar el capitán juan carlos sánchez a bordo del sancat afirmó que es bastante duro perder un compañero los héroes son los los compañeros caídos y pues si pega porque es una es una vida humana somos humanos y no nos podemos estar matando entre nosotros pero igual y igualmente si se tiene que neutralizar es porque se pone en riesgo la vida de terceras personas o porque se pone en riesgo la vida de del individuo que que se está defendiendo prácticamente en defensa propia también hubo decenas de los llamados narco bloqueos cuando miembros del crimen organizado paralizan calles y avenidas atravesando incendiando vehículos pesados el capitán dijo que en estos choques los miembros de las fuerzas armadas pasan a ser cazados y los delincuentes a ser los cazadores pues las situaciones de riesgo más que nada es cuando el personal de la delincuencia organizada nos nos agrede esas prácticamente pues hoy ellos si nos si nos tienen identificados pues prácticamente uno uno es uno es cazado y ellos son cazadores pese a que hay una leve calma continúan con los patrullajes a modo de disuasión o para repeler posibles ataques los recorridos con tropas de la secretaría de la defensa nacional sedena se coordinan con las demás instancias públicas en una base de operaciones mixtas que se realizan cada día en distintos turnos el convoy se conforma con cuatro vehículos un oficial y veinticinco elementos de tropa las fuerzas armadas quieren preservar la tranquilidad y la vida de todos los habitantes de esta ciudad fronteriza pues ahí tiene usted esta estas estos testimonios por parte de elementos de las fuerzas armadas aquí en méxico que efectivamente son carne de cañón porque son visibles son objetivos visibles mientras que pues la delincuencia organizada está pues oculta y es fácil de identificar a las fuerzas armadas que están patrullando en la ciudad en los municipios en las comunidades y están en riesgo es cierto es un trabajo duro lamentablemente alguien tiene que hacer el trabajo y la y desafortunadamente como mucho se ha dado las corporaciones policía caspio se encuentran prácticamente permeadas por por estos grupos que los tienen prácticamente cooptados bien nos vamos a nuestra siguiente pausa es la una de la tarde con treinta minutos hora del pacífico tres de la tarde treinta hora del centro regresamos regresamos con héctor polo informa qué bueno que sigue con nosotros en este espacio informativo a través de la noventa y dos punto nueve de fm y bien si usted está metido en las redes sociales pero como que no le agrada este asunto del face es usted un poco más este vamos a decir elitista y se está moviendo en lo que es el mundo del twitter pues también tenemos nosotros una cuenta en twitter le gusta tuitear tuiteenos a través de arroba héctor polo ahí usted me puede encontrar sígame en twitter como arroba héctor polo también le quiero recordar que este espacio informativo estaremos transmitiéndolo a través de facebook live en punto de las ocho treinta de la noche hora del pacífico para aquellos que pues no tuvieron la oportunidad de escuchar este esquema informativo en punto de la una de la tarde a bien si usted quiere volver a repetir este espacio y estar analizando nuestras vamos toda la información que estamos vertiendo a través de este esfuerzo informativo le recuerdo ocho treinta de la noche en facebook live búsqueme como héctor polo ahí lo va a tener usted y si quiere conocer también las noticias las noticias no nada más del día de hoy sino noticias que hemos estado dando a lo largo de estas semanas hágalo a través de nuestro canal de youtube búsqueme como héctor polo uno ahí lo va a encontrar héctor polo también ahí en youtube ahí tendrá usted los programas de este espacio informativo y bueno vamos a ver directamente a conocer las cotizaciones del dólar americano del euro las importantes monedas como también los metales como siempre muy estables y como le he dicho siempre lo que no es estable pues son las combustibles las gasolinas que a través de lo que es este libre mercado de la competencia de la liberación de los hidrocarburos pues a veces amanece caro a veces amanece estable a veces amanece barato pero pues bueno es importante que usted tenga el punto de referencia sobre todo aquí en el puerto de encenada en el mercado de las divisas el dólar americano se cotiza a la compra de 18 pesos con 0 centavos y a la venta de 18 pesos con 80 centavos en el caso de la divisa de la unión europea el euro se ubica a la compra 22 pesos con 81 centavos y 23 pesos con 45 centavos a la venta nos vamos ahora a la cotización de los metales la plata libertad se cotiza a la compra 300 pesos con 0 centavos y a la venta 400 pesos con 0 centavos por su parte el centenario se cotiza en 23 mil 500 pesos a la compra y en 31 mil 500 pesos a la venta y por último de conformidad con las disposiciones de la nueva ley energética en méxico sobre la liberación del precio de los combustibles la gasolina magna se promedio 17 pesos con 49 centavos por litro la premium se vende 19 pesos con 19 centavos por litro y el diésel se coloca en 18 pesos con 45 centavos por litro ahí tiene usted los datos estos datos son vamos en de orden general pero nosotros le vamos a dar a conocer la mejor cotización en las divisas como también en los combustibles a través de este espacio informativo espérelo y bueno nos vamos con más noticias sabe usted cuánto se imagina que cuesta la vida la comisión ejecutiva de atención a víctimas ha sido incapaz de sacar de la oscuridad a los miles de afectados por la crisis de derechos humanos que vive el país desde su creación sabe este organismo ha recibido más de 11 mil 600 solicitudes de ayuda pero sólo 117 han sido atendidas activistas cuestionan su operación cuánto cuesta una vida sin duda no existe respuesta a la pregunta pero en nuestro país la comisión ejecutiva de atención a víctimas ha tasado un promedio de compensaciones económicas para pagar a las familias de las víctimas por los daños ocasionados por el estado cuando se trata de violación a los derechos humanos contra la libertad y la vida en promedio la cea ha establecido montos de 2 millones 800 mil pesos cuando la víctima fue agraviada por desaparición o asesinato por parte de las fuerzas federales y de 2 millones 356 mil pesos cuando la agresión fue ocasionada por parte de las fuerzas policiales de los órganos de gobierno locales del foro común según una respuesta oficial obtenida a través del portal de transparencia de los miles de casos de agresiones por desaparición y asesinato ocasionados por las fuerzas del estado entre el 2015 y el 2017 sólo se ha pagado a manera de reparación del daño en 46 casos de agresiones de fuerzas federales y en 71 eventos atribuidos a las fuerzas del foro común la lista de solicitudes de acceso al fondo de ayuda asistencia y reparación integral de la cea es muy grande sólo en el 2017 fueron 653 las personas que buscaron incluirse como beneficiarias de una compensación económica a la que la ley garantiza por las agresiones del estado pero únicamente menos del 10 por ciento cumplió con los requisitos establecidos desde que fue creada la comisión ejecutiva de atención a víctimas en el 2014 a la fecha ha recibido más de 11 mil 600 solicitudes de acceso al fondo de ayuda asistencia y reparación integral pero sólo 117 es decir el 1 por ciento de ellas se han visto beneficiadas con el apoyo económico que la federación ofrece para reparar el daño pues así así las cosas y bueno nos vamos a ir directamente a una nota agradable una nota amable fíjese que hoy una iniciativa de mexicanos sí que están calificados incluso en el extranjero para la fabricación de casas antisísmicas así como usted lo escucha y bueno esta técnica para construir este tipo de casas procede de irán un país altamente sísmico pero que cree fue perfeccionada y adaptada para las necesidades de nuestro país de corazón a corazón es la iniciativa puesta en marcha por mexicanos prominentes en el extranjero para posibilitar a sus con nacionales en la república la construcción de casas adecuadas para resistir temblores que además tienen precios accesibles a través de sus contactos y relaciones con centros de estudio asociaciones empresas y especialistas extranjeros de alto nivel pueden lograr fondos becas apoyos financieros proyectos y así mismo compartir información y tecnología que benefician a méxico el proyecto se inició a raíz de los temblores de septiembre del año pasado en méxico pero se ha extendido a las necesidades de vivienda de migrantes mexicanos que regresan de eeuu la técnica para la construcción procede de irán un país altamente sísmico pero fue perfeccionada y adaptada a las necesidades de méxico por un experto luis daniel beltan que también pertenece a la red de mexicanos calificados se usan materiales de la región como el adobe y otros elementos que hacen la mezcla muy fuerte los domos que tienen forma de cúpula pueden aguantar hasta terremotos de 9 punto grados las viviendas son un proyecto en el que participan eeuu canadá y méxico con interacción entre la red de mexicanos calificados en el extranjero autoridades mexicanas de la localidad donde se construyen las casas y se desoló pues ahí tiene usted la creatividad de los mexicanos ajustándolo precisamente a las necesidades de nuestro país que a bien con este asunto de que pues hemos sufrido en toda la república mexicana este efecto de los sismos que ha generado incluso tragedias en algunos estados y quiero recordarle que baja california no está exento de ello ya que es una zona sísmica interesante interesante estas propuestas estas iniciativas de mexicanos en el extranjero y nada que ver con estas actitudes xenofóbicas de donald trump considerándonos los bad hombres así así las cosas y hay que pues destacarlo hay que mencionarlo y siempre hay que ponderarlo como una de las grandes cualidades que tenemos nosotros los mexicanos en más información esto sí que se relacionado con el instituto nacional electoral valida 28 mil 213 solicitudes de voto de mexicanos en el extranjero usted sabe que hay muchos mexicanos en a lo largo y ancho del vamos del mundo y que de alguna manera están interesados en cumplir su responsabilidad como ciudadanos emitiendo su voto para ello todas las personas tienen hasta el 31 de marzo para registrarse y así de esta manera poder votar hasta el 31 de enero la comisión temporal del voto de los mexicanos residentes en el extranjero del instituto nacional electoral ha validado 28 mil 213 solicitudes de las 43 mil 359 que han sido pedidas por mexicanos que viven en otro país el organismo electoral detalló que los datos revelan que los países con mayor número de registros confirmados y dictaminados como procedentes son estados unidos canadá alemania españa francia reino unido y rusia en ese orden dichas solicitudes fueron recibidas a partir del primero de septiembre de 2017 32 mil 692 corresponden a las y los ciudadanos que cuentan con una credencial para votar emitida en el extranjero y que realizaron el trámite para inscribirse en el listado nominal con la intención de voto mientras que las 10 mil 667 restantes son de mexicanos residentes en el extranjero que tienen una credencial para votar vigente emitida en territorio nacional situación que preocupa al ine ya que son muy pocos ciudadanos los que están solicitando ejercer su derecho al voto recordó que las ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero interesados en participar en el proceso electoral federal 2017 2018 tienen hasta el 31 de marzo para registrarse de ser validada la solicitud recibirán el paquete electoral postal que contiene las boletas electorales de las elecciones federales y en su caso locales a partir de mayo de 2018 bueno ahí tiene usted en dado caso si acaso tiene usted un familiar en el extranjero hágarselo saber es importante que tenga su credencial de elector de lo contrario no va a poder emitir su voto y pues la fecha fecha límite 31 de marzo para poderse registrar y más sobre el INE más sobre el instituto nacional electoral llama sabe a los medios de comunicación a difundir información verídica firmará el mismo INE convenios con google y twitter para que mexicanos tengan información verificada sabe dónde y cuándo aquí y en el día de la elección esto es interesante lo voy a decir porque porque a veces muchos medios de comunicación sobre todo aquellos que están en las plataformas digitales muchas veces no tienen o no cuentan con la información verídica escuchemos la nota de corazón a corazón es la iniciativa puesta en marcha por mexicanos prominentes en el extranjero para posibilitar a sus con nacionales en la república la construcción de casas adecuadas pero ahí tenemos hay un pequeño error en nuestro en nuestra mezcla de audios en fin sabe una cosa de son la una con 43 minutos quiero proporcionarles también nuestro whatsapp nuevamente para que usted se ponga en contacto con nosotros yo le agradezco mucho a alejandra que nos está poniendo en contacto a este espacio informativo felicita al noticiero le agradecemos mucho su preferencia tienen ustedes la posibilidad de comentar cualquier cosa que esté relacionado sobre todo con lo que acontece aquí en encenada en baja california y también en la república mexicana nos pide que si podemos darle más espacio a los mensajes que ha intentado mandarnos mensaje pero que siempre le gustaría que lo pudiéramos pasar al aire en eso estamos a veces no contamos con el suficiente tiempo para dar curso a todos los mensajes que nos llegan pero de alguna otra manera lo hacemos directamente desde el medio desde nuestras plataformas digitales bien nos vamos ya a nuestro último corte y regresamos regresamos con Héctor Polo informa y bien ya estamos transitando en nuestro último bloque de noticias de este día viernes 16 de febrero gracias a Dios que es viernes y ahora nos vamos con la información internacional voy a compartir el ex presidente de guatemala álvaro colom que gobernó el país entre el 2008 y 2012 fue detenido por un caso de corrupción así es así como lo escucha es acusado de fraude y peculado en la compra millonaria de cientos de autobuses para el sistema público de pasajeros en el año 2009 el ex mandatario se encuentra álvaro colom que presidió guatemala entre 2008 y 2012 fue detenido el martes es acusado de fraude y peculado en la compra millonaria de cientos en 2009 en ese año el ex mandatario presentó un proyecto de ley para exonerar de impuestos a la compra de los nuevos vehículos según la fiscalía la compra de los autobuses estuvo sobrevalorada y cuatro empresas estaban escogidas antes de la licitación para prestar el servicio en la capital durante 25 años junto con el ex gobernante fueron detenidos nueve de los 13 ex ministros que firmaron el acuerdo para dar vida al llamado transurbano colom es el segundo expresidente guatemalteco detenido por corrupción su sucesor en el cargo otto pérez fue arrestado en 2015 por un escándalo de pues cómo lo ve usted digo para cuándo ocurrirá esto en méxico no estamos hablando de un expresidente allá en guatemala un país que de alguna otra forma formó parte y sabe formó parte de la república mexicana y que a través de acciones independentistas se separó se separó de méxico un país muy prácticamente territorialmente hablando es comprendería lo de un estado de la república mexicana y ve usted las lecciones de civismo las lecciones de justicia y rendición de cuentas que está dando este país aquí en méxico cuando cuando se va a llamar a ex funcionarios a rendir cuentas cuando y bueno más noticias quiero decirle que el ex presidente de los estados unidos barack obama y su esposa michelle acudieron a la galería nacional de washington para la presentación de sus retratos vamos les hicieron unos retratos las pinturas que rompieron con la rígida tradición de otros mandatarios el expresidente estadounidense barack obama y su esposa michelle reaparecieron formalmente en público el lunes para la presentación de sus retratos en la galería nacional que jinde wiley pintó al expresidente con un estipos obama alabó el trabajo del artista conocido por sus retratos de gente común eso fue algo que me conmovió mucho porque eso fue algo que me conmovió mucho porque a mi manera creo que eso es parte de lo que creo que la política debería ser no es simplemente celebrar al alto y poderoso y esperar que el país se desarrolle de arriba hacia abajo excepting the country sino que viene desde abajo el retrato de la ex primera dama pintado por en michelle al despertó la mayor ovación en mi quiero agradecerte por capturar tan espectacularmente la gracia la belleza la inteligencia el encanto y la sensualidad de la mujer que amo también pienso en todos los jóvenes particularmente en las niñas pequeñas y niñas de color que en unos años vendrán a este lugar mirarán hacia arriba y verán la imagen de alguien que luce como ellas en la pared de esta gran institución estadounidense el retrato del expresidente obama será instalado en el ala de la galería dedicada a los ex mandatarios en tanto la tela con el retrato de la ex primera dama permanecerá en exposición en la galería hasta noviembre de este año qué diferencia verdad de lo que es el presidente expresidente de los eeuu barack obama con el actual general trump qué tan diametral es la diferencia verdad es una cosa de reflexionar la altura de las personas no se no se establece por el nivel de arrogancia sino por el por ese humanismo por esa sencillez y esa calidez de cada uno de los seres humanos con esa simpleza para estar con la gente para tener contacto con la gente y estamos hablando vamos de la primer potencia mundial y pues digo no le quiero dar ejemplos de lo que ocurre por ejemplo aquí en en baja california no se diga aquí en encenada que muchos se suben a un ladrillo y así andan mareando continuamos con la información internacional sabe con una inigualable precisión para detectar y analizar las características de los exo se le llama exoplanetas este esta categoría expreso un poderoso espectrógrafo instalado en el observatorio de para anal en el norte de chile se convertirá en el mejor aliado de los astrónomos sabe para que para buscar vida terrestre la búsqueda de vida extraterrestre se concentrará en chile el observatorio de para anal en el norte del país sudamericano empleará expreso un poderoso espectrógrafo cuya misión será detectar y analizar las características de los exoplanetas el expreso o espectrógrafo para exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables por sus siglas en inglés se trata de un proyecto sin precedentes por medio del cual se potenciará a los cuatro enormes telescopios instalados en para anal bajo la tutela del observatorio europeo austral en pleno desierto de atacama el trabajo de este instrumento que empezará a operar en octubre consistirá en reunir toda la luz que los telescopios colectan de alguna estrella orbitada por el exoplaneta lo cual permitirá medir el desplazamiento de ambos cuerpos con este método denominado velocidad radial los científicos obtendrán datos del exoplaneta como su atmósfera si cuenta con oxígeno nitrógeno dióxido de carbono o agua elementos esenciales para la vida desde 1995 cuando fue descubierto el primer exoplaneta es decir que se encuentra fuera del sistema solar los astrónomos se dieron a la tarea de estudiar estos cuerpos celestes pero aún no se ha logrado determinar si alguno de ellos tiene condiciones parecidas a la tierra pues ahí está la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta y más allá incluso de nuestra galaxia para que usted tenga el dato en el que es la información internacional ya están haciendo sus estudios va más allá digamos del mito de este tipo de a veces que vemos por ejemplo programas de televisión y generalmente pues todo queda en la especulación aquí de alguna manera se está dando un sustento científico a través de equipos de medición para monitorear el espacio sideral y nos vamos a ver a la alerta amber se activa la alerta amber en toda la república mexicana alerta amber ayúdanos a localizar a esta persona pedimos tu ayuda para localizar a esta persona jose eduardo coahuilas guevara de ocho años de edad fue visto por última vez el veintinueve de enero de dos mil dieciocho en calle manuel ebrijas y alberto branif colonia adolfo lópez mateos delegación venustiano carranza en la ciudad de méxico como señas particulares jose eduardo tiene un lunar en la mejilla derecha en forma de corazón invertido vestía playera de spiderman color azul y blanco playera roja de franja sin cuello negro y blanco chamarra beige pantalón azul marino y zapatos negros teléfonos para ayudar cincuenta y tres cuarenta y cinco cincuenta ochenta y con terminación ochenta y dos y sesenta y siete también usted puede llamar a los siguientes teléfonos cero sesenta y seis teléfono de emergencias cero ochenta y nueve de denuncia anónima y al call center nueve uno uno que opera en toda la república mexicana y mire es importante que esté usted al pendiente sobre todo de estas alertas AMBER nosotros vamos a proporcionar la fotografía de las personas extraviadas generalmente la alerta AMBER es para los jóvenes para los menores de edad y aun cuando no es en esta entidad federativa no es aquí en baja california lamentablemente en otros estados de la república se da el caso del secuestro o la trata de personas y esto muchas de las ocasiones van a varios estados de la república en baja california no ha sido la excepción en que por ejemplo algún joven ha sido sustraído de algún lugar vamos a decir en este caso fue la ciudad de México o en cualquier otra parte del interior de la república y aparecen de verdad aparecen aquí en la zona fronteriza de baja california por eso es importante que usted ponga mucha atención los medios de comunicación estamos siempre al pendiente cuando se activa la alerta AMBER con la finalidad de lograr la recuperación del joven, del adolescente que en ese momento se ha declarado como no desaparecido sino como extraviado y bueno usted conoce ese nombre el término de mi rey usted lo ha oído nos vamos rápido porque ya prácticamente estamos por finalizar este espacio informativo pero tengo tres minutos para platicarle este nuevo término los hijos del actual mi reinato mexicano hay un escritor periodista Lorenzo Rafael Ricardo Rafael perdón Lorenzo Rafael es un personaje Ricardo Rafael escritor periodista habla de estos este tipo de personas que las considera prácticamente inútiles unas lacras son personajes sostentosos que es un fenómeno social y sabe un fenómeno social en un país de desiguales en México se conoce como mi reyes algunos hijos de políticos o empresarios cuyas familias tienen ingresos de 84 mil pesos diarios contra los 21 pesos que perciben diariamente más de 3 millones y medio de familias pobres son personajes sostentosos un fenómeno social en un país de desiguales lo que hago es estudiar estos actos de ostentación de corrupción de impunidad y me empiezo a encontrar con que en las altas esferas sobre todo de adolescentes y de jóvenes a esos personajes sostentosos corruptos en fin les llaman mi rey y por eso al régimen que los produce les puse mi reinato en honor a ellos originalmente lo empezaban lo utilizaban los jóvenes libaneses estoy hablando por allá de los noventas principios de los dos miles pero luego ya con la banda más reciente de Luis Miguel por ejemplo le empezaron a decir Luis mi rey y entonces se generaliza en los santos como estas mi rey que tal mi rey ellos mismos se bautizan mi rey el escritor Ricardo Rafael periodista académico e investigador que ahonda en el sistema de valores e instituciones que produce mis reyes en su libro mi reinato la otra desigualdad publicado en 2014 explica que la época de estos personajes está lejos de llegar a su fin pues yo no he visto que cambie nada o vaya usted a las graduaciones cada año son un escándalo vaya usted a los santos donde asisten pase usted por Mazarique mire las cosas que compran mire el desinterés que tienen por las poblaciones más afectadas del país mire el desinterés que tienen por los más pobres mire los intereses que tienen por la desigualdad mire el control que quieren tener sobre el gobierno el control que quieren tener sobre las instituciones a ver yo sí me atrevo a decirle que estamos ante una época de una élite profundamente mediocre y responsable de que el país no sea lo que podría ser es un régimen que procura la ostentación la impunidad la corrupción la desigualdad la discriminación la movilidad social descompuesta y la mala educación pues ahí lo tiene usted ya nos vamos nos vamos ya es hora de despedirnos agradecemos infinitamente la atención dispensada a este esfuerzo informativo y como siempre yo lo espero con más noticias este próximo lunes que pase un excelente fin de semana le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo informa periodismo de altura por la 92.9 FM ¡Gracias!